Sé que el tiempo vale oro y sé que uno puede perder horas buscando que ver en las plataformas de streaming, es por eso que te ahorraré ese esfuerzo y la necesidad de tener que gastar en un DVD que probablemente nunca volverás a tocar, y te recomendaré las 3 mejores películas de horror disponibles en 5 plataformas diferentes de streaming para que tengas muchas opciones y más claridad para pasar una noche terrorífica. Amazon, Hereditary, la película que peor me ha hecho pasar en toda la historia. Tesis, cine de horror español de primer nivel, el tema, el misterioso cine Snuff. Bitsomar, terror de día, algo muy poco común en el género, pero bastante memorable. Netflix, Drag Me to Hell, Sam Raimi volviendo al género que le queda de maravilla, humor negro y grandes momentos terroríficos. The Cabin in the Woods, creativa, muy original y una carta de amor al cine de horror, altamente recomendable. Cloverfield Lane, un filme que se desarrolla en una sola locación con un villano increíble, la tensión en este filme es fantástica. HBO Max, Fricks, del mismo director de Drácula, Todd Browning, el cual fue prohibido durante muchos años, con una duración de solo una hora, no tiene pierde, un filme que sigue siendo referenciado hasta el día de hoy. Night of the Living Dead, el remake del clásico de 1968 y dirigido por el género del maquillaje, Tom Savini, uno de los pocos remakes que hacen justicia al original, además de ofrecer su propio giro a la historia. The Gift, un filme que nos recuerda que toda acción tiene consecuencias, una película que te traerá al borde del asiento. Star Plus, Siniestro, la ciencia ha declarado que es la película más terrorífica de todos los tiempos. Vela y dime si estás de acuerdo. Open Water, un filme que se siente demasiado real, se basa libremente en un suceso ocurrido a una pareja que quedaron varados en medio del mar. Halloween, mi película de horror favorita de todos los tiempos y uno de los filmes que hizo escuela en el género slasher. Disney Plus, esta plataforma no tiene catálogo de horror, pero sí tiene tres películas horrendas. Fantastic Four, Reboot de 2015, la película que reboteó y mató una franquicia al mismo tiempo. Mars Needs Moms, la película que mató un estudio, además de ser uno de los fracasos de taquilla más grandes de la historia. Tres hombres y un bebé, un filme que no es terrible en sí, pero que sí incluye uno de los momentos de misterio más comentado en la historia del cine, la supuesta aparición de un niño que cometió suicidio en la locación del filme.